¡Ey mamá, abuelita sin tu madre! ¡Lleva ese bendito arroz con pollo! ¡Yo lo voy! ¡Volverto Malapo, Volverto Malapo! ¡No sabes qué día es hoy! ¡Despierta, despierta! ¡Que hoy es el día de ir a la playa! ¡Puérdense a decir que no piensas de ir! ¡Desde las cinco de la mañana te estoy llamando! ¡Ay, ya qué bonita! ¡Mira, pues! ¡Ya tú tienes tu pinta para ir a la playa! ¡Sombrero! ¡Traje! ¡Vestido de baño! ¡Y Dios mío, qué? ¿Qué me voy a poner yo? ¡Mira, Volverto Malapo! ¡Desde las cuatro de la mañana estoy levantada! ¡Todavía tengo un carterón de arroz de pollo! ¡Además también hice un carterón de guarapo con él! ¡Así que parate, mi amor! ¡Contactivo! ¿Qué, qué? ¡Arroz con pollo para la playa! ¡Mirate, si ya lo que venden es el pescado frito con bastantes patacones! ¡Y un arrocito de coco! ¡No señora! ¡Ese arroz de pollo te lo vas a comer tú aquí solita! ¡Pero yo para allá el arroz de pollo no voy a llevar! ¡Abuelita, abuelita, ya estoy lista! ¡A distarte el arroz de pollo que tanto me gusta! ¡Claro que sí, Sury María! ¡Ya está listo el arroz de pollo! ¡Mira, y me quedó riquísimo así como a ti te gusta! ¡Además de eso, tú sabes que vamos para la playa! ¡Y allá lo que se gasta es plata! ¡Es mejor que uno lleve las cosas de acá! ¡Eso es lo que no entiende tu abuelo! ¡Ay, abuelita, te vas a llevar el arroz de pollo para allá! ¡Ay, abuelita, qué pena! ¡Allá lo que se coge pescado frito, se come arroz de coco! ¿Cómo que tú vas a llevar el arroz de pollo, abuelita? ¿Qué es lo que es? ¡Es más, abuelita, si tú vas a llevar ese bendito arroz de pollo, yo no voy! ¡Ya estoy escuchando todo lo que dice mi hermanita, pero ya verán! ¡A ustedes qué le pasa! ¡Lo que importa es que estemos unidos en familia! ¡Ustedes no ven que mi abuelita se levantó a las 4 de la mañana para hacer ese arroz de pollo con amor! ¡Pero ustedes se están viendo, familia! Lo importante no es ir a gastar, es divertirnos, estar juntos, que nos quede la foto, que nos quede el recuerdo. Es más, en la playa se puede gastar, volver a tomar algo, pero en estos momentos no tenemos esa capacidad para irnos a gastar ese poco plata en comida allá. Es más, volver a tomar algo, ¡anímate! ¡Ves a comprar el quiero ver para echarle agüita y también tener para el guarapito panila! ¡Pero vamos, vamos a divertirnos, vamos a ser felices un día! ¡Ay no, abuelita! Yo había invitado a una amiga, pero como ya vamos a comer arroz de pollo, yo le dije que íbamos a comer pescado. ¡Ven, Julián! ¡Hola, familia! Julián, y yo te prometí un pescado frito, pero el arroz de pollo de mi abuelita le va a encantar, es súper rico. ¡Ay sí, vamos, vamos! ¡Vamos por la playa! ¡Vamos por la playa! Los momentos especiales no están determinados por lo costoso de un lugar. O por lujos y vanidades. Lo realmente importante es poder compartir en familia, reír a todo pulmón, disfrutar de un abrazo, de una caricia. Porque la felicidad no tiene precio, no se puede comprar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!